Control de tracción ASR El control de tracción ASR evita el patinaje de las ruedas motrices por exceso de potencia. Se aconseja desconectarlo sólo en caso de necesidad, por ejemplo en nieve profunda, a través de la pantalla o la tecla específica. Si el ASR interviene, parpadea el testigo de control en el cuadro de instrumentos.